¿Qué tal? Soy Cristian Calegari y los quería invitar a compartir con nosotros la revista Filocam, la revista digital del Instituto de Filosofía y Derecho del Colegio de Abogados de Morón. Tenemos notas en este número muy interesantes sobre el aborto, sobre el lenguaje claro, una introducción a Derrida y al concepto de reconstrucción y también tenemos un reportaje a Diego Dukensky. Además de las notas parroquiales donde tenemos los links con la visita de Darío Zeta y también para finalizar tenemos un cuento de la doctora Mariana Rosenhaus sobre la maternidad. Es un número que realmente vale la pena y nos hemos esforzado mucho para compartirlo con ustedes. Gracias. Gracias.